33.000 agricultores y productores de la zona oriental del país se beneficiarán con el programa Rural Adelante. El eje central de la iniciativa es combatir la pobreza. La inversión de la misma asciende a más de 18 millones de dólares provenientes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Este programa es muy importante ya que está enfocado en el desarrollo económico de la zona oriental del país, donde se atenderán los departamentos de la Unión, Morazán, Usulután y San Miguel. En esta área del país se atenderán 87 municipios. Los productores de frutas, hortalizas y lácteos de la zona oriental del país son quienes podrán optar a esta primera etapa y recibirán asistencia técnica y financiera. Posteriormente, podrían agregarse quienes se dediquen a la producción de granos básicos. Se va a estar entonces apoyando proyectos productivos en cadenas de valor que se han priorizado de la región oriental y de los productores, que en este año van a ser frutas, hortalizas y productos lácteos. Estamos recibiendo solicitudes de organizaciones que requieren apoyo en granos básicos y ese sería el próximo análisis que se haría para la incorporación de cadenas adicionales. Un aspecto importante del programa es que sus beneficiarios son organizaciones legalmente constituidas del oriente del país. Personas naturales no podrán optar. Además, se otorgará un confinanciamiento desde 2.000 hasta 40.000 dólares. Y quienes integren el programa deberán contar con disponibilidad de una contrapartida. Deben ser organizaciones que estén legalmente constituidas. Los fondos del programa no son para inversiones personales e individuales, sino que están dirigidas a organizaciones legalmente constituidas y que tengan toda su documentación vigente. Las organizaciones deben tener la disponibilidad para una contrapartida. Esta contrapartida puede ser en efectivo o puede ser en especies. Dependerá específicamente del diagnóstico y de la capacidad que tenga la organización. Si usted cumple los criterios y necesita más información, puede llamar al 2110-1821 o enviar un correo a la dirección rural.adelante.mag.gov.sb. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.